Yo soy su... ...está el nucleo, me estoy de honga ¿A qué se refiere gente cuando dice esa mierda? Voy a jugar con su fusil, ¿eh? Que vean que soy guaso también con su fusil Oh no, no jugamos su fusil, ¿eh? O no Ok, con kilo no me es por creo Creo, creo, creo Creo Cayó, cayó, no tengo ni una cura No Chut, madre por acá Uy, en la jeta Oye, ni una cura, ¿eh? Invita al diablo loco, dice Oye, ¿el diablo loco qué está haciendo? Tiling, yo juego, vean Ya pego, reventadas Sí, sí, reviento Hace poco jugué unas privadas y me dice ¿Cuánto me hice unas privadas, gente? Me dice dieci... Dieciocho kills, privadas En las públicas me hago treinta Veinticien, veintiocho El revivio el revivio Entrando A ver, ¿dónde es? ¿Aquí está ahí? ¿Dónde es? Acá ahí Dice, invita aquí al botón. Un chico más rápido dice, pero me acuerdo que antes era intocable, hermano Los tiempos cambian, pey. Aparte mi PC ya es a vieja, vean. Si te das cuenta, me da un micro lag ¡Uy! ¿Cómo no se murió de ese escopetazo que le tiré en el pecho, weón? Ya ni me explique ¿Cómo no se murió de ese escopetazo? Taca, chao, taca, chao, taca, chao, taca, chao Taca, chao, man, nooo ¡Uy! El globo, el mintí, agrega, dice, evil gaming El dios de los guanos Ojo, el dios de los guanos, evil gaming, me ha dicho que va a jugar Esas privadas eran puros bots públicas, bots públicas ¿Y qué tiene que ver que sea bots públicas? Sigue siendo privada, pey Menos guagoso, ¿no? Es como que yo juego en la pública de Sudamérica Mate bastante y me digan Oh, es que has estado jugando en servidor de Sudamérica y en Norteamérica La misma mierda es Lo que sí es antes de las partidas demoran 50 minutos vieja, pero hay Beri No, 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 no Escuchemos Creo que, bueno, hola Como estas, you're soon mmm a miroda No, más rato voy a editar Ese güevón de main no edita ni mierda Debería estar editando Le he dicho un video diario más dos rims Tengo que revisar mi contrato, ¿cuántos videos me faltan? Tengo hasta el 10 Se me mandé como 5 videos, ninguno subiste ¿Cuál video fue mandado? ¿En dónde? Milo López, ¿cómo te vas? Bien ¿La tempestad se quitó? Quiero decirle a una huevada ¿Había chopper atrás? Así no, esto es huevoso No me gusta el chopper porque tengo que mirar la carretera Pero en cambio así con patineta lo dejo que se vaya de frente y pueda leer comentarios ¿Cómo van las Winklang? ¿Cómo van tranquilas? Chido, milo López, gracias por esas 20 estrellitas ¡Ldey! ¡Sinerte de brick, ambulantes! ¡Muy cago, ambulantes! En la calle le panco ¿Tengo mejora? Ah, sí, tengo mejora. Algo me dice que me van a matar. Voy a morir, voy a morir. ¡No! la cae... No... don't go here, no go... Boy, voy a matar. La cae era. Airdrop ha sido entregueado ¿Qué haces esta cagada de mierda? Qué asco ¿Qué haces esta cagada? ¿Es real? Pero mi propio defensor me cagó Yo pensé que era bot Mi propio defensor me cagó Quise poner la defensa y no dejó Pero antes sí se podía La madre ¿Alguna vez has jugado en móvil? No juego en móvil porque En móvil es muy fácil ganar las partidas Si quieres anda a mirar mis videos en Tik Tok Para que veas que paro ganando en móvil Con 30 aquí y 35 en todas las partidas En móvil es aburrido Incluso a mi propio público no le gusta que juegue en móvil Cada vez que juegue en móvil No 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 No